Llorar de amor, cobardía es, quererte más, locura es Nunca el amor paga como es, por eso lloro como un niño Junto al recuerdo de un cariño, es mi vida, lagrimones Yo sé que siento ilusiones, mi alma respira por la herida Viendo a mis lindas, tres marías Cuando se busca y no se halla, el amante huye de su amada La cobarde, para que otros rían, es el capricho de este mundo Pero no importa ser cobarde, la risa, el llanto En la vida, es el consuelo para todo hombre Algunos muertos en su tumba, exhalarían un quemido Viendo a mis lindas, tres marías Díjale Nacho Cuando se busca y no se halla, el amante huye de su amada La cobarde, para que otros rían, es el capricho de este mundo No importa ser cobarde, la risa, el llanto En la vida, es el consuelo para todo hombre Los muertos en su tumba, exhalarían un quemido Viendo a mis lindas, tres marías Oh, oh, oh Ya en el jardín, Carolina Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh